Bienvenidos a Bioshock Infinite, Infinity o como se diga, da igual Bueno, tengo que decir, bueno primero vamos a empezar y luego ya empiezo a hacer algo de comentarios He jugado un par de minutillos para comprobar que todo iba bien con la calidad gráfica y tal Así que por ahora, ahí ves que puedo continuar la partida, pero bueno, no es el caso, la quiero hacer nueva de nuevo Eh, sí Dificultad, sí, dificultad, vamos a poner la media Y empezamos Bioshock Bueno, tengo que decir que yo no sé nada acerca de este juego, ni de qué trata, ni de qué trata la historia De qué tipo de recursos hay, nada, es como entrar en un universo nuevo, vaya Pero bueno, en parte eso también tiene su gracia ¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo Joder, qué directo Lamento, el sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no los hay Barreras al viaje transdimensional No sé cómo se llamaría el tipo 1912, costa de Maine ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes ¿Rema? No había pensado hacerlo ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que rebe Booker Dewey ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento Disculpadme ¿Falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar Pero no lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado Podemos volver a lo de remar Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras Tal vez debas preguntarle a él Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo Es de suponer que sí Pero sería inútil preguntar ¿Por qué? Porque él no va a remar ¿No va a remar? No No va a remar Ah, ya veo por dónde vas Oye, ¿les importaría callarse un poco y dejar de discutir, por favor? La verdad es que Lo poco que he visto del juego es que luce bastante bien En cuanto a texturas, filtro, efectos y tal Eso es un aspecto que Que no siempre es lo que más importa Pero bueno, es un detalle A tener en cuenta Eh, hijo de puta Ah, vale, pues muchas gracias por el Muchas gracias por el dato Un momento que la sensibilidad sí que la noto muy alta Y eso no lo he cambiado Hostia, se está casi al mínimo, loco A ver, guardar Uf, sigue estando un poco rápida Pero bueno, voy a hacer uso de El ratón que tiene un botoncito ahí para Eh, para mí que me ha salido algo Como para pulsar una tecla Miren, ¿no? Ah, ahí, ahí, ahí Aquí, coño Coge, recoger aquí de plata What? El único problema que sí que he notado Que ha dado este juego es que Como que tiene Demasiados colores Y eso, el Fraps Lo tiene en cuenta Y ocupa más Más espacio en el disco Así que Posiblemente tenga que hacer los vídeos más cortos Como el Dewitt Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Es tu última oportunidad Ya, está escrito con sangre Eso nunca puede ser bueno Ah, perdón Soy Booker Dewitt Supongo que me están esperando Usar palangana Mmm I am Pro Buena suerte, amigo Te dejaré libre de todo pecado Eso, ¿por ahí? ¿En serio? ¿Y aquí? From Sudol ¿Hay alguien? Hola No te lo pinta, ¿no? Registrar los detentores Se buscan suministros útiles Como por ejemplo Este armario Soy gay Acabo de salir Que cuando No puedo registrar Más armarios Perfecto Estupendo Maravilloso Usar palangana ¿What? Es como una comunidad de vecinos Voy a dejar los grifos abiertos A los cabrones de abajo Que se jodan Se les hundan los baños Joder Esto es un capo, ¿no? Cuando te lo encuentras en un juego Desde luego Eso tampoco es bueno Mierda Mierda ¿Cuál dinero? No nos decepciones Bueno, le han pegado un tiro seco a la cabeza al pobre hombre Y ahora es cuando me voy a acercar y se me va a saltar encima en plan zombie O quizá no Estaban torturando al pobre muchacho ¿Estaban torturando al pobre muchacho? ¿O qué? Sí Definitivamente Estaban torturando Por lo menos ¿Estamos en un faro? ¿O son las cosas mías? Estamos en un faro, ¿no? Sí Estamos en un faro ¡Uy! Que me delumbra esta mierda Usar campanas Ah, miren La campanita tiene A ver Las dos cosas esas Uno La llave, dos Y la espada, tres Eh, dos también, coño Ahora, te lo digo yo ¿No funciona? ¡Uy! Eh, tranquilo, viejo ¿Qué, qué mierda? Que alguien me explique qué pasa, por Dios ¿Qué? 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 Me tiro, tengo miedo ¿Qué hago? Yo estoy flipando ahora mismo Una silla ¿What? Vale Parece que esperan que me sienten Esa silla tan rara Ya, y por supuesto Lo que voy a hacer ¿Cierto? Que encima tiene ahí cosas Para los brazos Las he visto de refilón Ahora se va a cerrar Nos vamos a quedar Tramados y vamos a morir ¿Qué? Las sacaduras están Como medida preventiva ¿Qué les pasa? ¿What? ¿Pero esto no es un faro? ¿Almay? Eh, mi arma Mi arma ¿Qué conde? ¿Eso son propulsores? Almay Cuatro Tres Mamá, te quiero Dos Uno ¡Ah! ¿What? ¿Qué? ¿Qué es tu mantenimiento? Mil mientos metros Tres mil metros Cuatro mil mientos metros ¡Aleluya! ¡Uh! ¿Qué? ¡Qué lindo! Oye, estoy cayendo en picado O sea, no es cosa mía ¡Ey, ey, 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 ey! Oye, parece que se abierto Como un paracaídas ¡Es precioso! Fader Comstock Tu profeta Bueno, vuestro profeta ¡Ey! ¿Aquí todo vuela o qué? ¿Dónde vamos? Tu propia salvación No, no, esta verdad Joder Ya, ya me cuesta leer en sí Como para leerlo A la velocidad que va esto El último Puta ¿Y la música maravillosa de fondo? ¡Mamá, tengo miedo! ¡Uh! Y el profeta La gente ¡Para el nuevo! ¡Oh! ¡Favorable! ¿Alguien me puede decir ¿Dónde coño estoy? ¡¿Dónde coño estoy?! ¡¿Dónde coño estoy?! Muchas gracias La verdad es que se ve bastante Bonito Pulse N para ayudarte A llegar hasta tu objetivo actual Ok, esto me gusta Eso de estar más perdido Que comprar un jacuzzi Nunca ha sido mi Mi fuerte Lo de ubicarme ¿Estoy muerto? ¿Qué coño? Ya Voy a echar un ojo aquí A ver si hay Mejor me ahorro esas preguntas Si no quiero que me descubran ¿Cómo? Y en mi seno crecerá La progenie del profeta ¡Oh! ¡Monedas! ¡Nam, nam, 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 nam ¿Estoy o grabado? Ama al profeta Pues él ama al pecador Ama al pecador Porque eres uno de ellos Sin el pecador ¿Qué necesidad hay de redentor? Sin pecado ¿Qué gracia tiene el perdón? ¡No te afages! ¡Me estoy flipando! El Cordero El futuro de nuestra ciudad Registrar regalo ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Más dinero! No, no, no Me estoy forando a costa de la moneda Que suelta aquí la gente Soy un rastero de mierda Pero me gusta eso Esto Esto me gusta De poder ir Trasteando por las cosillas del mapa Y Coger Pues lo que hay dentro Aquí no he mirado, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! No No tiene nada Aquí voy a hablar Voy a pasar Donde estaba el tipo ese Me da miedo ¿Ves? Ya sabía yo Me dejé los grifos abiertos en la torre En el faro Y ahora Ha afectado todo esto maldito Pero ¿cómo se les ocurre poner Escalera con agua? Y si alguien va Alguien tan torpe como yo En la vida real Va por aquí Bajando las escaleras Se pueden rebalar hacia atrás Se deja la nuca Contra el primer escalón Que pillé Pero ¿esto cómo es? ¿Qué pasa? ¿Es una música maravillosa? Vamos, que tu alma Se va directamente Ahí al cielo Tranquila ¡Uuuh! ¿Y si el profeta hubiera abatido A nuestros enemigos En un tendin Mas no hubiera clamado Contra la Sodoma Bajo nosotros Habría bastado Si el profeta tan solo Hubiera clamado Contra la Sodoma Mas no hubiera aceptado Los tres obsequios dorados De los fundadores Habría bastado Si el profeta hubiera Hola, ¿qué haces? ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma De abajo? Un recién llegado a Colombia Para purificarse Ante el profeta ¿Por qué me miráis? Si el señor Solo tengo que acceder A la ciudad ¿Acceder a la ciudad? Hermano El único modo De acceder a Colombia Es renacer En las dulces aguas Baudismales ¿Vas a purificarte Hermano? Me aguanto Me doy media vuelta Y me vuelvo al cohete Será mejor que acabe con esto Me quiero ir al cohete Dejenme pasar ¡Aleluya! Aceptar bautismo Aceptar bautismo ¡Ey! ¡Yo te bautizo En el nombre De nuestro profeta De nuestros fundadores Y de nuestro señor! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero que esto no es bautizar? ¡El seno de Colombia! ¡Aleluya! No sé Hermanos y hermanas Pero a mí No me parece Que haya quedado muy En mis tiempos Se bautizaba Echando un poquito de agua Por la cabeza Pero ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traennos a la chica Y borrarás tu deuda ¿Es lo que quieres? Teníamos un acuerdo Abre la puerta Ahora mismo ¡Coge la puta pistola! No voy a hacerlo Ahora vete ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¿Qué? Se está yendo La ciudad a la mierda ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué coño? ¿Por qué estoy aquí ahora? ¡Qué paranoia! Los reflejos se ven De puta madre Sí, yo estoy de acuerdo Totalmente Localiza la estatua de Colombia Pulmones de agua Para que aprecien mejor el aire Chao El que cruzó el Delaware Con espada llameante Y alas de ángeles ¿Por qué todo el mundo habla? Es que no hay casualidad Solo porque una ciudad vuele No significa que no tenga su buena ración de necios En fin Debo encontrar a la chica ¡Oh, my God! Es como bonito esto, ¿no? Plaza del Nuevo Eden Uy, que no, te está mintiendo como una perra Seguro que algo podría Vamos a ver, ¿qué tal? Eh, hola Jefe, comer palomitas Pero si ese es un proyecto caliente O no una palom... Vale, no he dicho nada Ya, yo me como tu comida Sin pedirte permiso ¿Te importa? No, te pago ni un duro y tal Vale, adiós Es la Colombia estar en celebración ¡Dame uno! ¡Dame uno, maldita sea! No me lo quería dar Creo que tengo que ir hacia allá Lo quería hacer en la estatua de Colombia ¡Qué estricto, ¿no? ¡Hay un pajarito! ¡Uy! ¡Uy, qué mono! Oye, porque estás muy cerca tú, ¿no? ¿Te quieres reproducir conmigo, maldita sea? Esto... Este bicho... ¿Cómo se llamaba? ¡Deja de montarme encima tú y me llevas! ¡Puta madre! Me gusta Salton Stoll, en serio Dice que está por la fe, la familia y la patria ¿Quién podría estar contra eso? Voy a echar un vistazo aquí A ver si hay algo ¡Uf! No contrates nunca a un artista Son temperamentales y poco fiables Todos y cada uno de ellos Oye, yo... Yo también quiero un servicio Venga, empieza majo Perdón por el retraso Eh, ¿qué pasa? Me pone para coger Ah, recoger boxáfono J Y entonces, el arcángel me mostró una visión Una ciudad, más ligera que el aire Le pregunté, ¿por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte No soy un hombre recto No soy un santo Y me respondió algo extraordinario Cierto profeta Pero si la gracia está al alcance Incluso de alguien como tú ¿Cómo no van a verla los demás en sí mismos? ¿What? Es robótico el caballo ¿Lo tienes todo robótico? Lo suponía ¿What? ¿Qué? Me mostró una visión del futuro Y así nuestro profeta Llegó a la gente hacia arriba A la ciudad Lejos de la soloma de abajo Y allí crearon una unión más perfecta Agafé una ayuda El futuro de nuestra ciudad Es la niña miragrosa El cordero Y aquel profeta Ha dicho que ella Desde su torre Al entrar en ratones A la soloma de abajo Gracias La verdad es que Se ve como Bastante Fantástico y bonito A la vez De vez en cuando me dan como Bajones de FPS así por la cara El falso pastor solo desea Descarrear al cordero Yo te cojo el dinero vale Eso no te importa Hay algo que no pueda coger Esto es un plátano Registrar caja de cubertaría No tiene nada maldita Lo pago para luego Recogerlo otra vez Izquierda o Voy a mirar por aquí Antes de otra cosa Un ramillete para el ojal Estamos recaudando fondos Para la liga patriótica de chicas Chicas Otra vez será Quedarías muy apuesto Con uno en la solapa Vuelves y cambias de opinión Es que Vamos a la cama Cerrado Hay algo que puedo coger Boxáfono Otro Del tipo de antes Un hombre se sumerge en las aguas del bautismo Y sale un hombre nuevo Ha vuelto a nacer Pero ¿Quién es el hombre que yace sumergido? Tal vez sea a la vez santo y pecador Hasta que se revele a los ojos del mundo Setenta y siete ¿Pero qué? Vea Monument Island Y busca a la chica Ok pues creo que es un buen momento Para dejar esta primera parte De Bioshock Infinite hasta aquí La verdad es que Bueno Mis primeras impresiones son un poco raras Porque ya digo Nunca he jugado a A este juego Ni sabía nada acerca de él Pero bueno Hay que darle a toda una oportunidad A mi la verdad que Me está Me está Cogiendo Le estoy cogiendo un poco el gustillo Pero todavía tengo que avanzar un poco más Para que termine de De rematarme digamos Así que Os espero en el próximo Vídeo de Bioshock Espero que a vosotros os haya gustado Y hasta la próxima Chao Vídeo de Bioshock 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 Vídeo de Bioshock